¿Qué culpa tengo si por tu mala cabeza vas a sufrir? No te detengo, si es tu gusto ese camino lo has de seguir Tarde o temprano, yo no te he de ver lamentando tu proceder Ya cuando en vano, tú quieras arrepentir a retroceder Yo sufro por tal que sufras y si juego sé perder Me gusta quemar mi casa por verla de enfrente arder ¿Qué tan amargo será pensar que a mi lado no has de volver? Y sin embargo, jamás me verán llorando por tu querer Hago de cuenta que fue un remate de feria o de carnaval Porque no hay fiesta, sin un alegre principio y triste final Yo sufro por tal que sufras y si juego sé perder Me gusta quemar mi casa por verla de enfrente arder